iniciamos este episodio con la mejora de blanco que sube a categoría 7 con una media de 60 hola campeones espero que se encuentren súper bien bienvenidos a un vídeo más de mini futbol en esta oportunidad estamos con la equipación de francia así que vamos con el torneo del día de hoy y bien campeones jugaremos el torneo legends cup por dos tarjetas de coco de karim benzema así que sin más demora empezamos con este torneo y bueno campeones jugaremos la semifinal de esta ley en cap nos encontramos con la equipación de francia y tenemos como invitados especiales a benzema y a grisman por favor dale like al vídeo y suscríbete al canal para más vídeos de mini fútbol empezamos con este par días si dan retrocedemos ya que está bastante cerrada el área rival si dan con este remate pero mister fresh bastante atento virgil el despeje buscando a grisman están bastante desequilibrantes entramos con grisman el cruce para mbappé la barrida de benzema y no nos dejan entrar la barrida de mbappé retrocedemos ya que la marca está bastante intensa así que buscaremos alguna forma para entrar entramos con neymar buscar un gol olímpico y estuvo cerca prácticamente salió del arco otra vez la tenemos con neymar vamos por esta segunda chance y se quedaba en las manos del arquero el despeje de sergio ramos en bape que la tardía se acabó esta primera mitad nos está costando encontrar este primer gol entramos con kevin virgil se prepara con este remate que pegaba en el defensa en bape el cruce para benzema nos falta bastante carrera con benzema está bastante tortuguita todavía cristiano ronaldo el pase para sidan sergio ramos cristiano sidan y encontramos el primer gol al minuto 68 sisu para encontrar este primer gol para la selección de francia se preparan para este tiro libre se preparan para este tiro libre en bape con esta barrida el cruce para benzema grisma y encontramos el segundo gol se viene la contra con saely se prepara con este remate bastante oportuno nuestro arquero pero no podíamos hacer nada con kevin pero no podíamos hacer nada con kevin y encuentra el gol del descuento mohammed salam y cruce para grisman y cruce para grisman el remate en las manos del arquero se viene virgil lo deteníamos a tiempo kevin el pase para grisman y encontramos el tercer gol para francia justo cuando el partido está por acabarse se acabó ganamos esta semifinal 3 a 1 y bueno campeones jugaremos la final por dos tarjetas de coco de karim benzema nos encontramos con la equipación de francia y vamos con todo por favor dale like al vídeo y suscríbete al canal para más vídeos de minifurgo arrancamos con este partida espero que en esta oportunidad no esté tan dura la defensa puesto que nos costó en la semifinal Kevin y encontramos este primer gol para francia entramos con mohammed pegaba en el cuerpo del defensa ahora se viene la contra bastante cerca la barrida de sidan para salvarla que está pasando se está complicando bastante tensión en la defensa nuestra la barrida de mbappé el cruce para gris man y encontramos el segundo gol para francia se viene la contra con lannister buena barrida de el tarzán gris man buscamos el gol olímpico pero alison becker bastante atento pero hasta aquí llegamos con mbappé recibe su tarjeta amarilla cristiano para barrerse entramos con gris man el pase para mbappé y encontramos el tercer gol para la selección de francia y se acabó esta primera mitad Neymar nos ejercen bastante presión buscamos la manera de salir sidan se viene el osito teddy no hay quien lo detenga y nos acaba de anotar ese primer gol pero vamos campeones continuamos Neymar entramos con Neymar benzema para anotar su primer gol el cuarto para la selección de francia mbappé gris man jugamos con la defensa el despeje de sergio ramos sidan con esta barrida y encontramos el quinto gol para la selección de francia y este remate al segundo palo que por poco nos sorprende vaya tapa donde nuestro arquero spider virgil virgil el cruce para benzema entramos con van dyke buscamos este centro y gris man con la bicicleta que no llegaba la tarjeta la tarjeta amarilla para el faraón Neymar Neymar el despeje a ver si llegamos con Kevin pero se acabó este partido final ganamos 5 a 1 con la selección de francia y aseguramos las dos tarjetas para benzema y bueno campeones llegamos a la parte final de este episodio gracias por quedarte hasta acá por favor dale like al video y suscríbete al canal para más videos de mini fútbol nos encontramos en un próximo video chao campeones chau chau